A ver, ¿cómo te llamas? Valeria de Cielo Parado ¿Y en qué taller estás? En grabado ¿Es la primera vez que tomas grabado? No A hacer grabado Muy bien, ¿y qué sientes con la clase que aprendiste? Bien ¿Aprendiste bien? Sí ¿Pero qué sientes? ¿Eso es lo que sientes? ¿Qué aprendiste a hacer? A hacer dibujos, a hacer la prensa ¿Y qué más? A hacer papel Muy bien ¿Y te gusta la clase? Sí Muy bien Bueno, di adiós a todos Adiós Apareces un rato ¿Y tú qué aparentes? No, en serio, apareces un rato descartido Muy bien ¿Cómo te llamas? Gabriela ¿Gabriela qué? Ah, Morales Hernández Muy bien ¿Te acuerdas de qué fue el taller que tomamos? ¿La sesión pasada? No ¿No te acuerdas? Sí ¿De qué? No sé Ah, de grabado Ah, muy bien ¿Y qué aprendiste en el taller de grabado? Nada Nada ¿Nada? No, pues si van a ese video Ya no van a querer que vengamos O sea, pues no aprendes nada ¿Qué aprendiste? Nada Así Aprendí Hacer dibujos Pintarlo A pasar la prensa Pintarlo Pues ya con eso es de lo que más aprendimos ¿Y si te gusta el taller? Sí Muy bien ¿Es la primera o la segunda vez que vas a tomarlo? Primera Ah, no, segunda Ah, bueno Ah, bueno Entonces sí, adiós a todos Adiós Me voy a dar risa No, hombre No pasa nada Veme a mí ¿Cómo te llamas? Yadira Arlet ¿Qué? Rosales Viveros Muy bien ¿Y en qué taller estamos? En grabado ¿Cuántas veces has tomado este taller? Dos ¿Te quedas bonita? Muy bien ¿Y qué onda? ¿Qué sentiste del taller? ¿Qué has aprendido? Pues He aprendido He aprendido a dibujar A usar las Las gubias ¿Gubias? Las gubias La prensa Y a pintarlo Muy bien ¿Te sientes contenta con el taller? Sí Muy bien Por eso ya ¿Cuántas veces lo vas? ¿Este es el número de veces que lo tomas? Segundo Muy bien Bueno, entonces ya Di adiós Adiós Chao